¿Qué tal amigos de la Pizarra LDT? Bienvenidos a un nuevo episodio de Elogiador. En esta ocasión estaremos analizando a Brian Ortega, joven futbolista venezolano que viene destacando en el Caracas Fútbol Club y que además tuvo una actuación top en el pasado torneo de Mauriz Revelo 2022. Recuerda dejarnos acá abajo en los comentarios tu opinión sobre este futbolista y una vez hecho eso comencemos con el vídeo. Ortega es un futbolista polifuncional capaz de adaptarse a diferentes posiciones en el frente de ataque pero nosotros consideramos que donde mejor se desempeña es como volante 8 tanto en un doble pivote como en un tribote teniendo libertad para poder incidir en distintas fases del juego. Esa libertad que le pueden permitir la aprovecha bastante bien desde su dinamismo sin balón en donde demuestra tener una gran lectura para ocupar distintos pasillos y generar líneas de pase. Cuando su equipo tiene la posesión él ofrece progresión a partir de su movilidad tanto para acercarse a la base y apoyar en la fase de salida y de gestación como para elevar su altura y generar llegadas al área rival trazando rupturas y acompañando ataques. Se caracteriza por ser un futbolista sumamente creativo con balón y esa creatividad la acompaña con una muy buena visión de juego. Combinándolas tenemos a un volante capaz de tocar de primera intención, realizar tacos y ser impredecible en algunas situaciones en pro de ofrecer fluidez a la circulación y acelerar posesiones cuando sea necesario. Además, su golpeo de balón es destacable, en donde tiene la capacidad de activar compañeros al espacio y cobrar los tiros de esquina y los tiros libres de su equipo. Su atrevimiento es otro de los aspectos que lo caracterizan. Es un futbolista ágil en el uno contra uno e inteligente para evadir presiones a partir de su regate. Las pisadas y los enganches son armas que nos suelen faltar en su repertorio por partido. Defensivamente, demuestra tener mucho carácter y solidaridad con el bloque, realizando descensos y siendo constante y agresivo en la marca. Durante el último tiempo ha mejorado bastante este aspecto, midiendo mejor el timing con el que salta la presión y bloqueando líneas de pase cuando el equipo defiende en posicional. De hecho, ha jugado un par de partidos como lateral derecho por esa misma intensidad defensiva y en un contexto de emergencia por ausencia de piezas en el Caracas en esa posición. En conclusión, tenemos un futbolista bastante completo, capaz de incidir en ambas fases del juego, creativo y ágil con balón y con una personalidad tremenda para sus 19 años de edad. Hasta acá llegamos con el análisis de Bryant Ortega y una vez vistas sus características, les queremos preguntar, ¿consideran que Ortega es el talento más importante en Venezuela actualmente?